Mi nombre es Iguarmando Peña, me diagnosticaron diabetes hace 25 años, ya que tuve una glucosa entre 280 y 300. Fui recetado con 48 unidades de insulina y metformina, dos diarias, una al almuerzo y otra a la comida, trabajando a 180, 185 la glucosa. Pero conocí los productos de Natural Force, el Cromo M y el Caltufor y por lo tanto con el complemento de la actividad física y la dieta, he logrado que esta dosis de insulina la rebaje a 30 unidades y una sola metformina. Por lo tanto recomiendo a todos los diabéticos consumir los productos de NFN, hacer una actividad física, mantener una buena dieta y lograrán los cambios en su diario vivir, una vida más saludable y más llevadera, ya que la diabetes no es una enfermedad, sino una condición.